Estos días, como todos ustedes saben, pues se han suscitado una serie de eventos que no quiero nombrar o particularizar, por respeto también a las familias y especialmente a las niñas que han sufrido este tipo de acoso y de abuso infantil. Se ha dado una serie de eventos desafortunados, de inadaptados, diríamos locos, que a veces ante sus propios hijos, a sus propias hijas les han hecho el daño. Ha habido actuación oportuna de parte del DIF, tan es así que en un caso particular se logró rescatar a unas niñas que estaban en esta condición, una tentativa de abuso sexual y hace pocos días, en el caso más reciente, pues desafortunadamente una niña sí sufrió este tipo de ataques y de acosos inaceptables. Como todos saben también, pues es competencia de la Fiscalía del Estado este tipo de delitos y el día de ayer el gobierno de Zitácuaro pues ha convocado al señor fiscal de esta región para atender particularmente el caso último reciente donde se ha dado un abuso sexual. Yo agradezco al señor fiscal sus atenciones porque como todos ustedes saben también, la Fiscalía y la Dirección de Carpetas de Investigación tiene toda la facultad para reservarse la información por las razones esenciales de la propia investigación. Y ante ello, pues agradezco al fiscal que tuvo la amabilidad de poder responder a ciertos cuestionamientos, dudas que tenía la familia y sobre todo, pues comentarios que se decían que por ahí andaba el posible infractor. Ante esta situación, pues creo que la Fiscalía está haciendo su trabajo y su labor y nosotros deseamos que pronto pueda haber justicia ante este caso. Las autoridades competentes, especialmente el juez y la Fiscalía son quienes tienen toda la responsabilidad para poder actuar y el gobierno de Zitácuaro ya ante la orden de aprehensión que existe de esta persona porque ya hay una orden girada de aprehensión, pues ahora sí, tanto la policía municipal como cualquier policía podrá actuar para la detención de esta persona que presumiblemente ha cometido este delito. Incluso creo que es confeso, no en declaraciones oficiales porque no fue obviamente citado por el Ministerio Público, sino en distintos mensajes y en distintas acciones ante los afectados. Esto es inaceptable y el gobierno de Zitácuaro trabajará en una estrategia para un cuidado absoluto con nuestras niñas y nuestros niños, pero decirles también a quienes tienen la responsabilidad, la patria potestad de los menores, pues que también amplíen sus precauciones y que el gobierno de Zitácuaro establecerá a través de su página, también la página oficial del gobierno, pues una página para poder, o un buzón para también poder denunciar a parte del que existe en el DIJ, para que aquella familia o aquellos menores o aquellas personas que conozcan de este tipo de posibles casos, pues puedan denunciarlos a la brevedad, porque los inadaptados y las personas que tienen problemas psicológicos, pues no pueden sin lugar a dudas andar como si nada por la calle. Pues este es el posicionamiento que el gobierno municipal de Zitácuaro quiere manifestar, que hemos estado al tanto de todo este proceso, respetuosos de las facultades que tiene la Fiscalía, pero la postura es firme del gobierno de Zitácuaro que no aceptaremos ninguna de estas conductas, no las solaparemos y que siempre el gobierno de Zitácuaro estará dispuesto para llegar hasta las últimas consecuencias, las últimas instancias y el esclarecimiento total de cada uno de estos casos que afecten a nuestras menores. He encomendado también a Salud Municipal, a Desarrollo Humano y a la Secretaría de Educación, lo mismo también a Seguridad Pública que al sistema DIP, para que de inmediato asistan a todas las escuelas, se haga una gran jornada para dar pláticas y asesoramiento a nuestros niños y a nuestras niñas, y ellos tengan esa información importante y puedan también denunciar cualquier tipo de conducta que pueda lesionar. Hoy hay una ley nacional de protección a niñas, a niños y adolescentes que privilegia siempre el sano desarrollo de nuestros y de nuestras menores. Por lo tanto, el gobierno de Zitácuaro, además de su convicción y de su voluntad, porque esta sea una auténtica ciudad por las niñas y por los niños, estaremos siempre muy al tanto y será parte central de la agenda del gobierno, pues el trabajo en beneficio de nuestras menores y de nuestros menores. ¿Tendrá alguna estadística de cuántas agresiones han sufrido o se encuentran en las mismas condiciones, por ejemplo, los niños y niñas aquí en Zitácuaro desde que inició su gobierno? Sí, bueno, ahorita yo le pediría aquí a la licenciada Maica, que es parte de los trabajos jurídicos del DIF y quien atiende este tipo de delitos, que nos pueda dar algunas cifras o algunos datos. Buenos días a todos. Pues soy la licenciada Cintia Mora Piña, es asesor jurídico del DIF. Obviamente no hay un porcentaje como tal. Realmente ahora que llegamos con esta administración ha habido pocos casos en el tema de violación, pero lamentablemente estas dos semanas ha sido muy, ahora sí como que muy intenso el asunto. Ha habido dos casos precisamente del caso que fue muy sonado el tema de este chico, que ya se libraron un orden de aprehensión. Me tocó ir la semana pasada a ver un tema de una violación de una menor en Francisco Cerrato, obviamente por su papá. Obviamente logramos rescatar a esas pequeñitas que estaban en peligro y otro caso de tentativa de violación. Entonces, obviamente nos preocupa, como dice aquí el ciudadano, la situación de que se ha intensificado este delito. Obviamente, como dice él, se van a generar programas, tenemos de hecho en PAMAR, en el DIF, ahorita ya casi por iniciar realmente un programa en el sentido de prevención, de entrar a las escuelas para ver todas esas situaciones, porque lamentablemente es un delito muy grave y realmente el 80% es dentro de casa. Realmente se nos hace así como increíble, pero realmente en las familias el papá, el abuelito, el tío, la mamá, la tía, realmente ese delito se da comúnmente dentro de casa. Entonces, sí tenemos que tomar acciones en enseñar a nuestros pequeñitos. Obviamente nosotros con ese programa de PAMAR entraremos para ver el tema, de que obviamente por medio de actividades para checar el tema y poder ayudar a esos pequeñitos que están en esa situación. Yo nada más quisiera complementar un dato, y tenía referencias ahorita con el comentario que hice, pero lo acabo de corroborar, sobre las cifras negras que tiene México en el abuso sexual infantil y según la OCDE, México está encabezando el primer lugar en las estadísticas sobre abuso sexual infantil. Es decir, estamos parados en un fango de abuso descarado, se puede decir así. El problema es que, vuelvo a repetir, no se llega a las instituciones, no hay las denuncias correspondientes y muchos casos se generan a través de la impunidad también. Entonces, creo que es momento de establecer una gran red de protección y de cuidado, de difusión de programas para que evitemos todo este tipo de conductas que lastimen a nuestros menores. Pero realmente son datos muy duros, recientes, de 2021-2022, donde México ocupa tristemente el primer lugar de abuso sexual infantil. Presidente, desde hace algunos años, bueno, luego de estas agresiones sufridas a menores o a mujeres, desde hace algunos años Itacuaro fue declarado en alerta de género junto con otros 13 municipios a nivel nacional. Incluso se estaba destinando desde el gobierno federal de aquel entonces, Enrique Peña Nieto se destinaba un recurso para estos municipios para implementar acciones que ayudaran a disminuir los abusos o las agresiones contra las mujeres. ¿Qué ha pasado con esta alerta y con las acciones que se deberían de estar tomando hasta ahorita? Pues por ahora no habíamos tenido tantos problemas. Recientemente supimos de un caso de una mujer desaparecida, pero no ha llegado más información al respecto. Creo que la alerta de género también contra el tema de la violencia hacia las mujeres debe de ser permanente. El gobierno de Itacuaro trabaja y también aprovecho la oportunidad para decirles que a través de las distintas aplicaciones hoy tenemos una que funciona cabalmente que se llama solución segura, que es un botón de pánico, una alerta de pánico para que se pueda reportar y estar, estamos en un monitoreo permanente. Ha habido más de 300 reportes en este sentido y creo que no vamos a descansar hasta brindarle a las mujeres y también a los menores cualquier tipo de herramientas que les permitan facilitar la denuncia. También esto lo vamos a ampliar para que los menores, hoy platicaré con informática a ver de qué manera, sobre todo muchos niños y niñas ya traen un celular, que eso es una gran ventaja. Puedan ellos también y con el conocimiento que tienen del buen manejo del celular, puedan reportar algunos casos sin necesidad de ir al... digo, se tiene que cumplir con todos los pasos del debido proceso, pero nos puede alertar sobre alguna situación para poder actuar y tener la prevención de este tipo de realidades que estamos viviendo. Entonces, la alerta de género de violencia debe ser permanente y en este caso creo que nosotros estaremos dispuestos también a establecer otra alerta sobre nuestras niñas y nuestros niños para que tengan un cuidado absoluto. Gracias. 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 Gracias.